Y ya nos encontramos transitando el tercer bloque de Sama Noticias y tal cual lo habíamos anunciado al comienzo del programa. Tenemos la oportunidad de estar con la directora de Prensa Institucional, Susana Roldán. Bienvenida Susana, ¿cómo estás? Hola Maru, ¿cómo estás? Bueno, pasada por viento, sonda, como todos. La verdad que sí, continúa la alerta meteorológico vigente, alerta naranja para la provincia de San Juan. Y ya se confirmó y está en todas las plataformas digitales de la UNSJ y por supuesto en la página oficial también, la suspensión de actividades. Exacto, empezamos, arrancamos suspendiendo en el Palomar, que bueno, es de cajón, que allí no se pueden realizar actividades. Pero luego las unidades académicas, al ver que iba aumentando la intensidad del viento, también decidieron suspender una medida preventiva muy acertada, la verdad. Bien, bueno y esto es a modo de Charlie, para que sepan que cada vez que tengan una duda respecto a alguna información, hay clases en una determinada unidad académica o no, que pasa con el comedor del Palomar, siempre lo van a encontrar tanto en la página de la UNSJ como en nuestras redes sociales. Pero la columna de prensa de hoy es para hablar acerca de la actualidad del caso Raúl Telechea, Susana. Estuvimos esta mañana en la audiencia que correspondía dar a conocer una serie de escuchas telefónicas. Previo a ello se conoció que el tribunal había convocado para que hiciera su testimonio por videollamada Francisco Ibañez, que fue uno de los peritos oficiales que se convocó para peritar las computadoras de la Mutual de la Universidad. Bueno, si bien Ibañez en principio dijo no recordar nada, después empezó a recordar algunas cosas. Bueno, ¿sabes, Maru, que esto es muy llamativo? Lo conversábamos con otros compañeros que les ha tocado también cubrir este caso. Es muy curioso cómo en un principio dicen que no se acuerdan de nada y en cuanto se les empiezan a poner por delante documentos que firmaron y demás, empiezan a acordarse. Qué bueno, ¿no? Que existen... Empezan a refrescar un poco la memoria. La memoria. Y vos nos habías anticipado ya la semana pasada de que esta en particular iba a ser una audiencia muy especial. Bueno, fue media audiencia, te cuento, porque se escucharon dos audios. Uno de ellos fue aquella famosa escucha telefónica en la cual uno de los imputados, Cortés Paez, lo llama por teléfono a Mauricio Telechea para citarlo en la puerta de la catedral. Allí en aquel lugar se encuentran y en el audio repiten muchas veces, tengo mucho cargo de conciencia, no aguanto más. Eso fue lo más llamativo para los que estábamos ahí, escuchamos lo que decía este hombre. Y después otro audio que fue de una llamada anónima a Beatriz Toro, que era en aquel momento la pareja de Raúl Telechea, donde le dan a conocer que se comunique con una persona que trabaja en un servicio mecánico que tiene información sobre lo que pasó con Raúl Telechea. Esos fueron los dos audios que estaban en cassette, grabados en cassette. Allí se escucharon en la audiencia esta mañana. Correspondía seguir escuchando, pero la defensa de los imputados pidió que se desalojara la sala, dado que alguno de aquellos audios que se iban a escuchar, decían ellos, atentaba contra el derecho a la intimidad de alguno de los imputados. Así es que bueno, en lo más lindo del viento nos tuvimos que ir, todos los que estábamos haciendo cobertura o en calidad de público, para que quedaran solamente los defensores, los querellantes y el tribunal. Así es que nos enteraremos después cómo terminó la audiencia de hoy. Tenemos entendido que van a seguir las escuchas telefónicas. Inclusive los abogados defensores, que en un principio no habían ofrecido escuchas telefónicas como prueba, hoy hicieron saber que sí, que van a ofrecer escuchas telefónicas. A lo cual la jueza Ratales dijo que por favor no se demoren más allá de estos días, porque si se siguen incorporando elementos a la causa, todos sabemos que ya esta causa lleva mucho tiempo, todavía quedaban unos cuantos testigos. Así es que bueno, ella les pidió encarecidamente que si van a ofrecer escuchas telefónicas, que lo hagan a la brevedad posible, para no demorar más los testimonios. Muy bien. ¿Cuándo y cómo continúa la causa, teniendo en cuenta los tiempos y la próxima audiencia? Como nos tuvimos que ir antes, no sabemos si mañana sigue. Bien. Porque por lo general, viste que son lunes y martes. Así es que bueno, recién cuando nos comuniquemos esta tarde con los abogados querellantes, vamos a saber si siguen el día de mañana, en cuyo caso estaremos acá de vuelta para contarles lo que pasó. Y si no, ya será dentro de 15 días. Excelente, Susana. Muchísimas gracias, como siempre. Gracias a vos. Gracias.